Dale Dale Te llevo mi polla el gabinapollero Y pollita que mas quiero Que me sirvan otra copa canchino Si mis pollas yo me muero Te llevo mi polla el gabinapollero Y pollita que mas quiero Que me sirvan otra copa canchino Si mis pollas yo me muero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te levanté mi pollo, Gabilán Si tú vuelves mi pollo para acá Yo te doy todito al gallinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te levanté mi pollo, Gabilán Si tú vuelves mi pollo para acá Yo te doy todito al gallinero ¡Claro! No, no, no Gavilán, Gavilán, te llevaste mi polla, Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá, yo te doy el solito al gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla, Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá, yo te doy el solito al gallinero Oye, ¿qué? Te llevaste mi cara, bonita Gavilán, Gavilán No No, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina